Bienvenidos a un nuevo repaso semanal en el bendita te vio de cada domingo. En una entrevista sobre la tenencia de armas, Gabriela Lavarelo terminó a los tiros con sus compañeros. Que puede catalogarse por zona, por personas. Los compañeros de Gabriela deberían agradecer que ella no decidiera silenciarlos de otra manera. El controvertido expresidente Jorge Valle siempre será recordado por su exabrupto contra nuestros hermanos argentinos. Con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entiendes? Le hicieron una entrevista de Uell en el diario La Nación, él dice que los argentinos lo felicitan todo el tiempo por haber dicho que son todos ladrones. ¿Por qué fui a pedir perdón? No porque los argentinos no estuvieron de acuerdo hasta el día de hoy con lo que dije. Me para y me dice, usted fue el presidente del Uruguay, mire sabe una cosa, quiero decirle que usted tiene razón. Usted sabe que en aquel momento, muchos programas argentinos lo tomaron para la broma y decían, este, y si tiene razón Valle, y que se enojaban con Valle cuando pidió disculpas. No me cuesta pedirle disculpas al pueblo argentino y a usted señor presidente. Y él declara que en ese momento le costó en realidad decir perdón, porque era lo que él pensaba, no lo tendría que haber dicho porque la presidenta... Que no sea mala. Luego que la producción de Tinelli fracasara en un nuevo intento de dar un golpe bajo con un veterano de Malvinas, ahora pensaron en Darío Silva. Está en la cocina del show, Darío Silva. ¿Cuál es tu perna ortopédica? Esta. No, esta. Golpea, golpea. Ah, sí. Tengo duro el gemelo, te vas a venir a caminando. Disculpame que haga una cosa, perdón, un segundo Darío, en serio. Ya no sé vivir. El ritmo que tenés. Ya no sé vivir. Casi se puede vivir. Y vivís tranquilo, y vivís bien, y podés hacer tu vida tranquilo. Sí, todo. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Cuando te pasó el accidente, estabas en el mejor momento, estabas prendido fuego, detonado, estabas en el mejor momento de la carrera. Estabas muy bien. No, casi ya al final. Estabas en el mejor momento de la carrera. Darío Silva pudo haber bailado a más de uno, pero para esto no da, che. En el programa Todos Estamos Conectados se despiden con el besito de las buenas noches. Y esta vez parece que los ratones le jugaron una mala pasada. Y ahora sí vamos con el besito de las buenas noches, Luis, eh. Pero no va a ser para vos, ni para Rafael, ni para mí. Una pena. Ahí la vemos a ella, espectacular. Desde la intimidad de su dormitorio. Sonriente, alegre. Vestida de Angelita. ¿Seguís vestida de Angelita? Está muy bonita, muy bonita. Vamos a voltear. ¿Ah? Y llegó el momento del besito de las buenas noches, Luis. La semana pasada, Danilo Tegaldo nos visitó para contar su experiencia con los infiltrados de Bendita TV. Y, lógicamente, no se fue con las manos vacías. Va a ser Danilo el encargado, justamente, primero, de decirnos por dónde anda, cómo está el tiempo, qué tal la pasó anoche en Bendita TV. ¿Cómo le va, Tegaldo, con agenda y tasa nueva, por lo que me contaron? Tenemos la agenda de Bendita TV, de ABC, para que organices todo tu año. Y tenemos la taza de la gente de Zulifor. ¡Oh, qué bonito! Que esa nos mandó a mí, la de este año. Con agenda sí, con taza no. La taza se me rompió apenas, daba dos pasos saliendo del canal. Y eso puede ser muy mal interpretado por Carvalho, que hoy va a decir, Tegaldo rompió la taza de Bendita TV, apenas salido del canal 10. ¡Fuerte un aplauso para Danilo Tegaldo! Muchas gracias. Quedate por acá con nosotros nomás. ¿Qué venía ahora? ¿Qué? Avances, avances. En el próximo bloque, vos que te acabas de enganchar, Claudia Fernández. ¿Hacia dónde vamos? Porque la verdad es que después se fue. Después uno por eso se estábamos. Se fue. ¡Qué incómodo! Danilo, mirá que la broma ya estaba hecha. No tenías que salir corriendo. ¿Ves? Así es como se te rompen las cosas. Luego de muchas especulaciones, el ex Beatle Paul McCartney, confirmó su visita a Montevideo, pero todavía la información sigue siendo muy hippie. ¿Viene o no viene Paul McCartney a Uruguay? Paul McCartney tiene el contrato sobre su escritorio. ¿Cómo fue la presencia de Paul? En la traída de Paul a Uruguay se vienen las condiciones que pusieron Paul y su manager. Es que esperar ese momento decisivo donde estampe su firma Paul. Confirmaremos la presencia el domingo 15 de abril en el Estadio Centenario de Paul McCartney. Y hablando de Gynesis, Víctor Gabriel estuvo reunido con Fav Collins. Paul McCartney va a estar aquí el 15... 15 de abril. 15 de abril. Hacía una informativista y por 5 de mayo. McCartney va a realizar una gira por América del Sur. Por ello estará aquí en Montevideo el próximo 5 de mayo. El 5 de mayo, ¿sabe quién viene a Uruguay? Paul. Paul McCartney al Estadio Centenario. ¿Sabe quién en el Estadio Centenario? Fútbol. Se juega o toca en el entretiempo. ¿Te toman que usted sabe que creo que la mayoría de lo que queremos saber es cuándo se pone en venta en las entradas? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Entre mañana y pasado se comunican los precios y el sistema de ventas. Pero me imagino que es carita, ¿no? ¿A ustedes les parece? ¿Es Paul McCartney? Va a ser caro, atención. Las primeras filas van a ser caras. Vayan rompiendo la chanchita, por supuesto. Según mis fuentes va a haber entradas accesibles. Accesible para McCartney que es 600, 700 pesos. Dicen que va a haber entradas hasta de mil dólares. Qué obvio. Entre 30 y mil dólares. 30 es en el hospital de clínicas y en ti. ¿Cuánto pagarías por ir a ver a Paul McCartney? Lo que no tengo. Los Beatles para mí son imposibles, obviamente, porque no están todos vivos. Claro, si va a montar a los Beatles se precisan dos muertes más. No, claro. ¿Qué está pasando? Va a haber un telonero uruguayo. Nosotros tenemos el nombre, casi el nombre del telonero uruguayo. No lo vamos a decir. Posibles teloneros de Paul McCartney. A ver. A ver, a ver, a ver. Danger Fork. Sí. Cheikers. Sí. Danny Umpi. Sí. Y parece que hay presiones de autoridad para que sea Natalia Obrega. No, 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 no. No, hace una broma. Si fuera por mí, era Rubén Rada. ¿Sabes lo que sería un final del show con Rada en el escenario siendo candombo? Se muere. Entre los rumores, se manejó que la visita del músico peligraría si Liverpool deja de ser el líder del torneo Apertura. El año pasado conocimos al Jesús de Melo y su inglés antiguo, pero ahora Rodi Silva logró que nos contara más de sus milagros y profecías. Vi a un pastor predicando arriba del púlpito, ¿verdad? Pero estaba con una careta puesta. La careta, ¿ve una careta que se pone? Pero en una de esas vi la mano que le sacó la careta y el pastor era Daniel Trabies. Padre, hijo y Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién es que resucitó? Juan, Antonio, La Valleja. Que Dios mataría a un rey y ese rey sería Sereni, ¿verdad? Y veo que a París y Sarabia no pude ver la victoria, ¿verdad? Y yo soy el mismo soldado que derribó a París y Sarabia, ¿verdad? ¿Qué? Y empezamos a decir bolazo. Estés el mismo soldado que derribó a París y Sarabia. Claro. ¡Mala! ¿En qué idioma fue esta última? Inglés. No es la primera vez que este Chanta comete esta estafa. ¿En qué lengua está hablando ahí? Inglés. ¿Inglés antiguo o inglés actual? No, inglés antiguo. Muy. Ay, qué ladrón que salió bueno este. No, inglés antiguo o inglés.